La intensa ola de calor de los últimos días en la provincia de Osorno ha sido la excusa perfecta para visitar la piscina al aire libre que se ubica en el parque Chuyaca de nuestra ciudad, donde familias completas, niños y adultos disfrutan de este espacio de recreación. El administrador del recinto, Rodrigo Salazar, informó que el aumento de visitantes ha llegado al pic de 1.200 personas en un solo día. La cantidad de gente ha sido variable, promedio están llegando 300 a 400 personas diarias. Eso aumenta el fin de semana, sobre todo el día de domingo, que estamos llegando promedio 600, 700 personas. El día de ayer llegaron cerca de 1.200 personas con un sistema de rotación, entrando y saliendo gente. El recinto está habilitado y cuenta con guardias de seguridad, salvavidas, camarines, baños y cafetería. Y ha sido elegido por turistas de diversas comunas del país y también del extranjero, principalmente provenientes de Argentina. La cantidad de salvavidas que tenemos en este momento son 11 salvavidas, tenemos un control de tobogán, tenemos dos paramédicos, seis guardias, dos administrativos, control de lo que es camarines y dos personas en control de acceso. Salazar informó que los días de menor afluencia de público han llegado a recibir 300 personas y los días de más calor o los fines de semana superan los 1.000 visitantes. El valor de las entradas a la piscina municipal fluctúan entre los 2.000 y 3.500 pesos. Está muy entretenido, con el calor mejor aún el agua. Me encuentro bacán para estar en familia y es mejor que salir a la playa. La piscina municipal está abierta de lunes a miércoles y de viernes a domingo, cerrando solo los días jueves por mantención. Como seguirán las altas temperaturas, la invitación es a disfrutar este verano. ¡No nos pasen bien este verano, que estén muy bien!